Pantos No hay hielo de luces Con alma de fuego Y espalda morena Se quedó tu verano Perdido en tu mar Barón en la arena Olvídate que yo Todavía la luna Te estaba esperando Y te fuiste Vistiendo en horas de ronda Cantando campanas En fría nueve Y en la tarde Que no nos mandes más Olvídate que yo Con la luna De aire Te estaba esperando Y llevaste contigo Mis últimos meses Mis últimos años En fruto a mi día Por el Que no te has Ese marco me queda Cargado de su daño Cruzó a la bahía Me dejó Cuando mirada de fuego En fruto a mi día Que no va a bailar Maridona de luces De sol y de sombra De mar y de olivo Se quedó Se quedó tu silencio De rojo y arena Que no va a bailar De mar y de olivo Olvídate que yo Había la luna Te estaba esperando Y te fuiste Vistiendo en horas de sierra Pero tanto Cantando En fría nueve Que no va a bailar El sueño cruzó En la bahía